Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Losada. Buenas noches, don Luis. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús Ángel. Pues la verdad es que buena noticia. Que finalmente la audiencia decidió que recayeran el juez Peinado y el juez Peinado imputa de nuevo a Begoña por estos delitos. Tendrá que comparecer otra vez ante su señoría el próximo 18 de noviembre a la una y media de mediodía. Ya veremos a ver si monta todo el circo que montó en otras ocasiones con Policía Nacional, agentes de seguridad de Moncloa, bloqueo de ciudadanos en Plaza de Castilla, etc. Pero yo creo que los indicios son bastante claros porque todos sabemos lo que pasó con el software. Si quieres lo recordamos. Cuando estaba llevando la cátedra en la Universidad Complutense, creó una página web para asesorar supuestamente a compañías en el tema del fundraising y a ver si cumplían adecuadamente con la responsabilidad social corporativa, etc. Para ello lo que hace es diseñar un software. Lo hace supuestamente bajo el paraguas de la Universidad Complutense y de esa cátedra fake que estaba dirigiendo. Y con eso consigue que compañías tan importantes como Google trabajen en ese software de manera gratuita. ¿Para quién trabajan? Pues para la de Goña Gómez, supuestamente catedrática de la Universidad Complutense. Por lo tanto, ese software iría destinado a la Universidad Complutense. ¿Qué es lo que hace ella? O sea, registrar una compañía y, por lo tanto, el software también previamente a esa concesión y quedárselo, apropiárselo indebidamente. Eso es lo que presuntamente ha ocurrido. Y esa es la denuncia que plantea Actioir y que su señoría acepta porque dice que sí, que hay indicios de que eso es así. Pero es que además también se le acusa de intrusismo profesional porque en el pliego de condiciones para realizar y desarrollar ese software hay unas especificaciones técnicas para las que se supone que debería haber una cualificación técnica que de momento se presume que Begoña Gómez no tiene. Por lo tanto, el juez también acepta que hay un intrusismo profesional. Lo que no acepta, curiosamente, es administración desleal y malversación de caudales públicos. Y no lo acepta porque entiende que Begoña Gómez no actúa como funcionaria ni como empleada pública y, por lo tanto, no ha podido manejar mal el dinero público porque no era su responsabilidad. En todo caso, creo que es extraordinariamente relevante esta nueva imputación y, de nuevo, se pone un cerco más en la corrupción de la familia Sánchez. La respuesta del presidente me ha dejado impresionado. Dice, bueno, esto son cosas de la extrema derecha y no hay nada de nada. Oiga, lo que hay son unas evidencias encima de la mesa, hay un montón de documentación encima de la mesa, hay unos indicios de criminalidad que el juez ha percibido y, a partir de ahí, se inicia la instrucción. O sea, que eso de desautorizar porque la querella viene de X y Z me parece inaceptable. Lo que hay es una serie de documentos y el juez ha percibido que hay indicios de criminalidad y, honestamente, creo que los hay. A partir de ahí, pues ya veremos a ver lo que dice la instrucción, ¿no? Pero tratar de rechazar la... No, aquí no hay nada de nada, hombre. Aquí lo que hay es una sospecha. Y lo mínimo que puede hacer es respetar al Poder Judicial porque si el Poder Judicial ha dicho que hay indicios de criminalidad, es que los hay. Señor Losada, ¿usted cree que no hay nada, como dice Sánchez? ¿Que no hay nada, que esto es cosa de la extrema derecha? No, no, yo creo que claro que lo hay. Esa es mi sensación, ¿no? Porque, hombre, el hecho de que Begoña Gómez registre la marca antes de la propia Complutense, que además se quede con el software que, obviamente, iba destinado a la Universidad Complutense y que después, cuando se produce la querella por presunta apropiación indebida, resulta que la página web desaparece para tratar de borrar las pruebas. Es que no hay por dónde cogerlo. A mí me da la sensación de que les han pillado con el carrito del helado, no saben cómo responder a toda la lluvia de acusaciones que están recibiendo y lo único que se le ocurre, la única defensa que están utilizando es no, esto es de la extrema derecha. Bueno, pues, sea de quien sea, que sea absolutamente irrelevante, lo relevante es, ¿usted hizo apropiación indebida o no? ¿Usted utilizó una cátedra que, por cierto, es bastante irregular para hacerse con un software al que no habría tenido acceso de ninguna de las maneras si no hubiera sido catedrática y no hubiera sido catedrática de ninguna de las maneras si no hubiese sido la mujer del presidente? Esta es la pregunta fundamental. Y después, ¿todo ese software que usted supuestamente consiguió gratuitamente de compañías tan importantes como Google, Telefónica, etcétera, lo hubiera conseguido de no estar en esa posición privilegiada? Y la universidad, y la segunda derivada, y la universidad complutense, ¿por qué no reclamó nunca ese software que supuestamente le pertenecía? Me parece que esa es nuestra responsabilidad que también habría que dirimir. Pues, don Luis Rosada, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo. Saludos a todos. Gracias, un fuerte abrazo.